¡Ahora! ¡Toma! ¡Eso! ¡Escenario! ¡Cablitos! ¡Tumaira! ¡A Radio C. Marte! ¡Ay! ¡Roja, rojita, provechones! ¡Sí! ¡Tumanay, patuchas, ayabartan, aguajachas! ¡Ey! ¡Tumanay, cervezas, ayabartan, a la quichas! ¡Ahora! ¡Tumanay y uraña! ¡Amanaña! ¡Toma a ti! ¡Ufianay y cuchoña! ¡Amanaña! ¡Ufianay! ¡Anaña! ¡Toma a ti! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Salud! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vaya! ¡Eso, eso! ¡De arriba las abraces! ¡De arriba las cheras! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Tumanay, patuchas, ayabartan, aguajachas! ¡Tumanay, cervezas, ayabartan, a la quichas! ¡Tumanay, cervezas, ayabartan, a la quichas! ¡Tumanay y uraña! ¡Amanaña! ¡Toma a ti! ¡Ufianay y cuchoña! ¡Amanaña! ¡Ufianay! ¡Amanaña! ¡Toma a ti! ¡Aba a bailar, mozano! ¡Aba a bailar! ¡Las cheras! ¡Arriba! ¡Las cheras! ¡Arriba! ¡Las cheras! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Arriba Chivaicha! ¡Arriba Vilcas! ¿Dónde están mis amigos de Vilcas, mamá? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Solveros! ¡Arriba! ¡Solveros! ¡Arriba! ¡Solveros! ¡Arriba! Solteros, arriba ¿Dónde están los solteros? Casi como yo Arriba los bracitos Jani, jani, jani ¿Cómo bailan? Adidas, chanmas Chay na ma Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Por mucha vida Jani, 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 jani Colteros, brindas, jani, jani Jani, jani, jani Jani, jani, jani Jani, 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 jani Arriba los bracitos, arriba los bracitos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Y las mujeres ¿Cómo bailan las mujeres? Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba chungi Arriba chungi Balaway na chungi Hey, oh Ay, paloma, ay, paloma Iba y blanca Imana mata punggu Ibe waha Ay, ay, turcas Ay, turcas Ay, turcas TRICHO Ay, turcas Por su porte ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Epa lo mitad y blanca! ¡Aima ya mata! ¡Poco este guajate! ¡Ay, por casa! ¡Poco este guajate! ¡Apaica ya mata! ¡Poco este guajate! ¡Ecreas secretas! ¡Aquí va! ¡Somos chalaita! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Cora son chalaita! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Arriba, bichango! ¡Si! ¡Si, yo duro! ¡Aquí va! ¡Ay, paloma! ¡Si, yo duro! ¡Aquí va! 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 ¡Volta! ¡El señor Álvaro Mendoza! ¡Salud, salud! ¡Eso! 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 ¡Vueltecita! ¡Ya no hay errores! ¡Cómo va el Lelito! ¡Vueltecita, Lelito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vueltecita, mi amor! ¡Vueltecita! 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 ¡Eso sí! ¡Vamos! 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 ¡Arriba Chimaicha! ¡Arriba Chimaicha! ¡Arriba! ¡La alegría! ¡Arriba Huancazango! ¡Vamos! ¡Vamos amigos deahuas科! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Toma, toma, toma! ¡Arriba Huancazango! ¡Ay aia siga! ¡Ya chica! ¡Ay aia! ¡Panah Starbucks! ¡Ahiy aia siga! ¡Panah Starbucks! ¡Panah Starbucks! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Cuida, niños! ¡Dónde están las mujeres chineras! ¡Arriba las cheras! ¡Arriba las cheras! ¡Arriba las cheras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guarna, ya, no hay sí! ¡Ya borta bajacán! ¡A tuya, say, ya, no hay sí! ¡Ya borta la quincán! ¡Puño, naikamabu! ¡Van a tariwasta! ¡Ya, ya, ay, huasi! ¡Van a tariwasta! ¡Van a tariwasta! ¡Arriba las cheras! ¡Eso! 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 ¡Van, van, vamos! ¡Oye, Anita! ¡Azana! ¡Ay, amigano! ¡Provenciones! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ay, amigano! ¡Ale! ¡Arriba las cheras! ¡Ale! ¡Ale! ¡ frustrating! Repita, Provenciones, Garce Rojas, Erick Duñez, por discoseno, Repita, siempre por Mercado. Repita, Provenciones, Garce Rojas, Erick Duñez, por discoseno, Repita, siempre por Mercado.